Podrías mirar desde mi ángulo y no hallarás más que mis dudas Ellos ahogándose en sus triángulos de amor Yo soy ahogado en el licor, siendo otro náufrago en mi propio triángulo Aquí en las Bermudas, aún no entiendes mis canciones y me alegro de que no Ni al borde del cataclismo, pude llegar donde ahora voy Aún soy fan del hedonismo, no sé por qué el cinismo de hablarte de lo mismo O se hace de mí mismo, si ni yo mismo me conozco y ni siquiera sé quién soy Pero así sobrevivo, sobrescribo más dolor Sobre ritmos que hice sobrio, sobre alguno que otro amor Solo el sol no está sombrío, si sonríos por temor De poder sonar vacío ante el vacío de la Dios Buscaba una salida y entré en un círculo vicioso El amor es solo un pozo, un enfoque de mi estado mental Olvídame si quieres, de igual forma caigo a trozos Como la piel de un leproso, la fe de un mocoso en estado terminal Es algo ilógico, odiar amar, amar al odio siendo atas agorafóbico Pero algún día va a terminar Me niego a darle paso al amor, si no me ama a quien yo quiero Pero prefiero estar solo, sin ella no queda más que rencor Mejor sin gentío, yo y mi licor empezando otro enero Sé que la gente va y viene, como un vaivén de emociones También la fe que me tienen, así bailé en corazones Y curé mis canciones, y hasta a mí sin razones Todo depende del sitio, o de las situaciones Yo voy cayendo del risco, tus bombas fueron bombones Sé que eres otro espejismo, pero no vivo ilusiones ¿Qué? Que yo ya sé que estoy solo, como el sol sin las nubes Y así es de lunes a lunes, mi soliloquio me funde todo Buscaba una salida, y entré en un círculo vicioso El amor es solo un pozo, un enfoque de mi estado mental Olvídame si quieres, de igual forma caigo a trozos Como la piel de un leproso, la fe de un mocoso En un estado terminal, es algo ilógico, odiar a amar Amar al odio, siendo atas agorafóbico Pero algún día va a terminar Se está cayendo el cielo, y yo con él a pedazos Ay, de ti, de mí, cuando ya no quede nada Solo nadar en la verdad, de haber pisado en falso Y el falsete de tu canto conteniendo mi mirada El amor suele ser corto, para dar paso a noches largas Mis gritos internos contrastan al silencio que hay Desde que te has ido, y duele recordar Y más aún saber que voy a olvidarla Olvidar las charlas, agachar la cabeza y olvidar lo que he sido Enloquecido, no entiendo ni las palabras que antes tocía Memes el viento, cual rama quebrada Asomándose al vacío Exhalo silencio, pidiéndote a gritos Comiendo hombrosía Engordando las heridas, adelgazando la carne por el hastío Buscaba una salida, y entré en un círculo vicioso El amor es solo un pozo, un enfoque de mi estado mental Olvídame si quieres, de igual forma caigo a trozos Como la piel de un leproso, la fe de un mocoso en estado terminal Es algo ilógico, odiar amar, amar al odio Siendo atas agorafóbico, pero algún día va a terminar Tú sigues sola, que yo sigo sin balance Perseguiré el olvido, hasta que el recuerdo me alcance Continuaré despacio, y fumaré de tus cenizas hasta el cáncer No creo vivir hasta el cansancio Y te recuerdo, como un niño recuerda las promesas de un padre Como un enfermo decae, si no recuerda tomar sus pastillas Como un soldado a su familia, esperando no volver tarde Para encontrarse al hijo con cáncer Esperando que fa cumpla lo que le prometía Así de extraño me resulta extrañarte Por momentos olvido que te recuerdo Y no he podido recordar como olvidarte Desearía dejar de escribirte Pero solo así puedo hablarte y preguntarte como ha sido Asesinarme poco a poco, otro poquito cada tarde Si acabo una salida, entre un círculo vicioso El amor es solo un pozo, un enfoque de mi estado mental Olvídame si quieres, de igual forma caigo a trozos Como la piel de un leproso, la fe de un locoso En estado terminal, es algo ilógico Odiar amar, amar al odio sin tu atase agroafóbico Pero algún día va a terminar Es algo ilógico Odiar amar, amar al odio sin tu atase agroafóbico Pero algún día va a terminar Pero algún día va a terminar Volte la pizza Sin tu atase agroafóbico El patibito Gracias.